Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de Colorista 4 de Red Giant Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineDigital.tv Bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy vamos a platicar acerca de una herramienta de corrección de color que se llama Colorista en su versión 4. Muchos de ustedes seguramente conocerán Colorista. Es parte de Red Giant Magic Bullet Suite, una suite de corrección de color que existe ya desde hace muchísimos años y esta es su última versión. Es la versión 4 que tiene una gran cantidad de mejoras con respecto a la versión anterior pero sobre todo nuevas funciones, un modo bastante interesante, guiado, que les vamos a mostrar a continuación que da excelentes resultados muy muy fácil y está acelerado por GPU, tiene una serie de funciones muy interesantes que hacen nuestro trabajo mucho más fácil. Así que vámonos directamente a nuestra pantalla de Premiere. Este programa trabaja no solamente con Premiere sino que trabaja también con Vegas, con Final Cut, con distintas herramientas. En este caso lo utilizaremos en Premiere para que vean más o menos qué es lo que tiene. Así que vámonos directamente a nuestra pantalla y vamos a ver lo que tenemos aquí. En este caso tenemos un clip en 4K grabado en la FC7 en un modo Log. Si se fijan, obviamente es un modo totalmente plano. Entonces, si yo quiero agregar el efecto de Colorista, vamos a hacerlo de la forma tradicional. Arrastro el efecto de Colorista y me aparecen aquí una serie de opciones. Si se fijan aquí, me aparece esta opción de Open as a Panel. ¿Eso qué significa? Que ahora tengo la opción de arrancar Colorista en un panel independiente. Similar a un panel como por ejemplo el mezclador de audio o en este caso el panel de publicación social de Adobe, etc. Lo puedo hacer desde aquí. Entonces, desde aquí yo puedo empezar a hacer mis opciones. Entonces, aquí por ejemplo lo primero, vamos a hacerlo de forma tradicional. Me dice MyFootage is y entonces aquí está grabado en modo video o en modo Log. Entonces le digo en modo Log. ¿Ok? Aquí empiezo a jugar con los distintos parámetros y puedo ir fijando los niveles. Entonces, aquí hasta qué grado está en el modo Log. Puedo ir jugando con los distintos niveles de la corrección. Puedo darle un poco de contraste. Tengo aquí un corrector de color de tres vías. Entonces, aquí puedo meterle un poco más de contraste. Puedo aumentar, por ejemplo, la saturación. Ir trabajando y lograr el look que yo quiero. Pero si se fijan, de una forma muy rápida, con unos poquitos clics, logré esto sin ningún problema. Esto, obviamente, puedo ir puliéndolo. Tengo aquí la opción de jugar con las luces altas, con las sombras. Agregarle, por ejemplo, aquí una viñeta. Meterle un poquito como de sharpening para que se vea mejor, etc. Y entonces, de una forma muy sencilla, voy de esto que aparece aquí, que es lo que yo tenía originalmente. A esto que corregí de golpe. Esa es una de las formas de trabajar. Sin embargo, la segunda, que también es una forma nueva, es mucho más rápida, mucho más efectiva y mucho más precisa. Vemos que tengo aquí un clip. Esto también está grabado en 4K con la FS7. Y agrego aquí mi clip de color, mi plugin de colorista. Me vengo aquí a Effect Controls y aquí tengo esta opción nueva que se llama Guided Color Correction o corrección guiada de color. Entonces le doy clic acá y me aparece esta nueva ventana. Entonces aquí me va a llevar paso a paso y me dice en qué espacio de color está grabado tu video. Yo tengo la opción de video, video plano, no lo sé o modo log. En este caso aquí me dice Arri Log C, Canon C-Log, Sony S-Log o otro perfil log. Entonces le digo aquí, estoy en modo log. Entonces le doy siguiente. Me dice, ajusta tus niveles de negro hasta que las sombras se vean totalmente oscuras. Y aquí me aparece una rayita. Esta raya me indica que ahí es donde ellos detectan que el parámetro debe de ser. Entonces yo puedo mover aquí mi slider y lo ajusto. Le doy siguiente. Me hace lo mismo. Selecciona los blancos, lleva los blancos hasta donde no se vuelen. Se lo ajusto. Le doy clic en siguiente. Lleva tus tonos medios hasta donde tú consideres. Le damos clic en siguiente. Ajusta tu contraste. Aquí nos da también una idea de cómo se ve. Ajusta tu saturación. Y entonces aquí nosotros ajustamos la saturación. En este caso vamos a irnos con lo que ellos consideran que está bien. Le damos clic en siguiente. Me dice balance de color. Aquí nosotros podemos ajustar la temperatura si lo queremos más frío o más cálido. Siguiente. Y aquí me dice, esto es lo que tenías antes y esto es lo que tienes después. Le doy clic en finalizar y entonces yo aquí ya tengo un parámetro muy claro. Sin embargo, si yo quiero modificar algo, por ejemplo, vamos a decir que quiero tener un poco más de contraste. Entonces aquí ajusto, por ejemplo, mis sombras. Vamos a ajustar, por ejemplo, aquí también. Vamos a agregarle un poquito de viñeta. Y vamos a meterle un poco de pop. Entonces, así de rápido como lo vieron. Esto es lo que tenía antes y esto es lo que tengo ahora. La diferencia del color es impresionante. Se ve bastante bien y de una forma muy sencilla. Ahora, colorista no solamente funciona para video grabado en modo log, sino también para video en modo tradicional. En este caso, es una imagen también en 4K, pero no está grabada en modo eslog. Está grabada también con una cámara Sony, pero en este caso tiene un perfil ya predeterminado. Entonces, si yo quiero trabajar con ella, puedo hacer exactamente lo mismo. Tengo la opción de irme con el panel de color o puedo abrir el panel. La herramienta también tiene distintas opciones. Por ejemplo, puedo ajustar aquí mi temperatura, suponiendo que quisiera subirle la temperatura, bajarle la temperatura, a lo mejor agregar, modificar un poco la exposición, hacerlo más oscuro, hacerlo un poco más brillante, recuperar luces altas. Tiene incluso alguna forma para poder utilizar una secundaria y hacer un key y seleccionar un rango de color específico. Podemos jugar con curvas. Tenemos obviamente el corrector de color de tres vías. En fin, tenemos una serie de distintas opciones que nos permiten hacer una corrección de color muy precisa, más compleja, pudiéramos llamarla así, que es lo que podemos hacer directamente en el panel de color de Lumetri sin necesidad de tener que llevar el video a una aplicación distinta. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Si queremos hacer una corrección de color básica, rápida, etc., vamos a usar Lumetri. Si queremos pulir más el tema de la corrección y hacer más detalles finos o más detalles precisos, podemos utilizar Colorista sin ningún problema, obteniendo resultados excelentes. Si quieren conocer más acerca del plugin, como se los comento, se puede conseguir de forma independiente o como parte de Magic Bullet Suite en el sitio de Red Giant en redgiantsoftware.com. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.